¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad, Fanboys de Sony! ¡Poooo! Y ahora sí, todos juntos al de tres, una, dos y tres... ¡Ey! ¿Qué pasa, Fanboys de Sony? Yo lo inés, soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritada la opción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Aaron Ruiz, por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí, amigos! Sé que vosotros siempre me estáis preguntando... ¡Tete, tete, tráenos juegos gratis! Y Tete siempre está buscando contenido gratis para mis hermanos de Xbox, que son los mejores. Y en el día de hoy, amigos y hermanos de Xbox, os traigo dos juegos totalmente gratis para siempre. ¡Atentos, amigos! ¡Atentos, amigos! Porque la Navidad llegó a Tete Hater. ¡Poooo! Vale, amigos, el primero de los juegos, ¿vale? El primero de los juegos que vais a tener totalmente gratis para vosotros, ¿vale? Es un juego bastante interesante. Ahora vais a ver la imagen. Aquí llega la imagen, ¿vale? Aquí tenemos el Phantom Dash. Vale, sí, amigos. Este videojuego hoy lo tenéis totalmente gratis en la Store de Microsoft de Japón, ¿vale? Lo único que vais a tener que cambiar es la región de vuestra videoconsola. No tengáis ningún miedo, ¿vale? Porque podéis hacerlo, ¿vale? Las videoconsolas de Xbox son región free, son región abierta, ¿vale? Así que no tenéis que tener ningún miedo de que Microsoft os banee porque es totalmente legal hacer eso, ¿vale? Siempre podéis cambiar la región de vuestra videoconsola para buscar ofertas y promociones en otras Microsoft Stores de otros países, ¿vale? En esta ocasión, este título está totalmente gratis, como os he comentado, en la Store de Japón. Entonces, lo único que tendréis que hacer es cambiar la región de vuestra videoconsola, poner la región de Japón, descargar el videojuego y ya podréis jugar a este título totalmente gratis para vosotros para siempre. Y la verdad, amigos, el que viene ahora es el gordo, el tocho, el fuerte, el gigante... Y es que atentos, amigos, porque sí, el DLC de la campaña, ¿vale? De Gears 5, del modo historia, ya está totalmente gratis. Bueno, totalmente gratis siempre y cuando tengáis el Xbox Game Pass Ultimate. Pero si hay algún hermano de Xbox que aún no lo sabe, que sepáis que en la Microsoft Store tenéis una promoción de tres meses del Xbox Game Pass Ultimate por 10 pesos, un dólar o un euro, ¿vale? O sea, realmente es una auténtica maravilla. O sea, que si no tenéis la promoción aún activada, tenéis que ir corriendo antes de que Microsoft quite esa promoción, esa increíble promoción, la cual, pues, como veis, ya tenemos desde el día de hoy, ya tenemos el DLC del modo historia, ¿vale? El cual, ¿vale? Pues, pesa 8 gigas, ¿vale? Ahí pone que pesa 8 gigas. Y, pero realmente, o sea, realmente pesa más, pero lo que es el DLC de la campaña pesa 8 gigas. Y realmente es una auténtica pasada porque encima te deja escoger lo que quieres descargarte, ¿vale? O sea, no estás obligado a instalar todo lo que ocupa, ¿no? Sino realmente, si solamente quieres instalar lo que es el DLC de la campaña, pues solamente instalas el DLC de la campaña y ya está. Ya disfrutar de la historia, ¿vale? De la nueva historia de Gears 5. Que ahora os he traído unas cuantas imágenes, ¿vale? Para que veáis cómo luce, o sea, es una auténtica maravilla lo que ha hecho Microsoft con este DLC del modo historia de Gears 5, el cual se ve increíblemente bien, sobre todo si tenéis una Xbox Series X. Fijaros en los detalles de la cara, o sea, realmente es impresionante, señores. O sea, es una auténtica virguería lo que luce este videojuego gráficamente, en serio. O sea, fijaros en el detalle del pelo, o sea, es brutal, increíble, en serio. Fijaros en los dientes, en serio, en los agujeritos de la piel, o sea, realmente es impresionante. Fijaros también en el efecto de la luz, ¿vale? De la armadura, o sea, brutal, señores. Increíble. Esto es la nueva Next 100, señores. Y luce increíblemente bien. O sea, realmente es una auténtica pasada, una sacada de chorra por parte de Xbox, ¿vale? Y del equipo de Xbox. Fijaros también en esta imagen, o sea, mirar el escenario, ¿eh? O sea, brutal, mirar cómo caen las cascadas, la vegetación, o sea, el agua, o sea, todo es tan realista que realmente jugando a este videojuego te quedas con la boca abierta. Y estos son imágenes, pero imaginaros realmente jugarlo en una tele a 4K con Dolby Vision, ¿vale? Dolby Atmos y el Ray Tracing activado. O sea, realmente es una auténtica locura el apartado visual de este DLC modo historia que realmente podría decir que incluso se ve mejor que lo que es el modo historia del propio videojuego de Gears 5. Increíble, en serio. Menuda sacarla de chorra. Ahora, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por ¡Suscríbete! 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 Juan J.C., Luis C., Rodríguez C., Over Yepes, Miguel Echenique y Gabriel Escarantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, de corazón.